El primer ejercicio y tarea, con el de la responsabilidad, es la lista de pendientes. ¿Qué pendientes tengo? Y esa sí es, esta otra carrera que voy a decir, esa sí es de práctica absolutamente diaria, cotidiana y personal. Y es cada vez que yo hago algo, esto me está generando relajación o tensión, ¿me corresponde o no me corresponde? ¿Estoy asumiendo lo de alguien más o no? En la medida en que yo hago eso, pues hago más lo que me corresponde a mí, soy más responsable. Pero la tarea es la de los pendientes, sobre todo los pendientes estraldélicos. Entonces yo puedo tener pendiente, por ejemplo, un pendiente táctico que yo puedo tener es que me toque al gastar los 4 kilos que me subí en diciembre. ¿Cierto? Eso es táctico. Pero es que estratégico es, sería por ejemplo, y está unido que me, quiero bajar 4 kilos que me subí en diciembre, uno por semana. Es el que, y es estratégico, me conviene hacer, por ejemplo, una limpieza de hígado. Entonces voy a hacer una, una dieta depurativa del hígado y voy a comer sanamente. Y comer sanamente significa aprender a escuchar mi cuerpo y saber que me sienta mal y que me sienta bien para hacerlo conscientemente a mí. Y entonces en ese momento estoy haciendo una cosa estratégica y estoy cumpliendo algo táctico. Y esa es mi manera también, es como respetando, porque esas dietas de los médicos no son necesariamente lo que mi cuerpo oye. Uno tiene que aprender a escuchar su cuerpo. Ahora, hay algunas dietas, o sea, yo puedo seguir una dieta que me dé un médico, pero lo que tengo es que escuchar en mi cuerpo y saber cómo me está sentando esa dieta que me dio ese médico. O saber cómo me está sentando ese médico, de pronto ese médico es el que no me corresponde. Entonces, esos son los pendientes tácticos y estratégicos, o puede ser hasta, tengo que trabajar la relación con mi suegra, tengo que trabajar la relación con mi hijo, tengo que trabajar la relación con, y en tengo que trabajar la relación con, oh, tengo, no, quiero trabajar la relación con. Entonces, mirar esa relación, cómo es el trabajo, pero entonces, con la mayor honestidad posible. Porque los que más, 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 más mentiras nos echamos somos nosotros a nosotros mismos, más que a los demás. Entonces, es, y no siempre es fácil darse cuenta, pero cuando me doy cuenta, ah, qué maravilla. Pero hay una relación entre pendiente, estratégico e inclusividad en algo que uno, y es con ciertas personas que uno rechaza de entrada, que es inclusividad y es de su otra idea. Total. Y ahí, ¿y ahí qué se hace? No. Depende de la persona. Depende de la persona, por sí. Es como que se hace una persona, la familia. Depende de la persona. Ahí hay que tener en cuenta que somos humanos y tenemos personalidades. Y hasta en la Biblia dice, el discípulo favorito de Jesús, que era Juan. O sea, le caía mejor Juan que otro, yo creo que es igual, sí. Nunca digo cuál le caía mal, solo digo cuál le caía bien. Eso digamos que es, en algún sentido, humano. Entonces, depende del personaje, yo puedo simplemente tomar una sana distancia, hasta, 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 si es alguien que realmente, entonces, aprender a aceptarlo como es. Es que el problemita de las personas que le quieran a uno, cierto rechazo, es que simplemente yo estoy rechazando lo que, no quiero que esa persona sea. O sea, y es que resulta que esa persona es, es así. Con todo. Y a veces eso no me gusta a mí porque yo quisiera que fuera. Como yo quiero. O a mí me ha pasado, yo tengo una manera de ser, de actuar, de vestirme. Y de golpe veo a una persona, y instintivamente, automáticamente, subconscientemente digo, esa persona es como que me gusta, por su manera de vestirse, por su manera de hablar, sin conocer, inconscientemente la estoy rechazando. Y resulta que conoces a una persona, una persona adorada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que con el tema que tú tienes de la inclusividad, si uno utiliza el filtro del alma y no de mi preconcepción física del vestido, el peinado, el hablado, sino realmente esa persona aprender y se puede aprender a mirar el alma. A mirar por encima del vestido, la palabra. Sí, eso es verdad si no estamos negando nuestro reptil. El reptil es el que hace eso que tú dices. Y si yo ni siquiera me doy cuenta de eso, pues me quedo ahí. Pero es que eso es normal. Digamos, eso es, eso es conciencia, darme cuenta que eso hace mi reptil. Y decirle, bueno, ya sos, sos. Sí. Darle una palmadita en la cabeza y mirar más allá. Y mirar, sí, sí. Y entender que cada persona lleva como su propia cruz, quién sabe, quién sabe, quién tiene, quién tiene, quién tiene, quién tiene una idea. Nunca, nunca. Nosotros somos unos completos desconocedores de la interioridad del otro, total y completamente. No tenemos ni idea. Así es. Entonces, una pregunta, no sé si valdría la pena colocarle a esta tarea de lista de atendientes metas con cierto tiempo, como para que no se diluyan, no sé si eso sea conveniente. Yo escuché la entrevista de Clara Rojas, la persona que estuvo secuestrada seis años con Ingrid Betancourt y cuando ella ya la libera, entonces ella es abogada y dice, no, yo ya no voy a volver a mi bufet de abogados y el juez dice, eso ya no es para mi vida. Después de esa experiencia, ella replantea su vida y dice, no, no vuelvo a eso. Entonces, lo primero que define son sus prioridades, sus prioridades son su hijo, su mamá que en ese entonces vivía y resulta que una editorial europea le dice, escriba un libro. Entonces, ella organiza su tiempo de acuerdo a sus prioridades. Lo primero que hizo fue definir sus prioridades y luego le dice, escriba un libro. Entonces, ¿ella qué hace? Ella dice, el tiempo conmigo es muy importante. Entonces, pues ella un poco en la selva cuando estuvo secuestrada se acostumbró a despertarse como a la una de la mañana para escuchar el programa de los secuestrados y eso. Entonces, con base un poco en esa experiencia, creo yo, organizó su vida de tal manera que como la prioridad era el tiempo con su hijo, entonces, ella se acostaba temprano, se levantaba a la una de la mañana, escribía su libro de una a seis. A la seis ya se bañaba, despertaba a su hijo, le preparaba el desayuno, participaba en el desayuno, lo llevaba al colegio en Chía, ella vivía en Chía, en ese entonces. Entonces, y a las seis meses fue a Europa a presentar su primer borrador y todo el mundo le dice, pero ¿cómo hizo para escribir el libro? Dijo, no, es que yo hice la tarea. Pero la hizo fue definiendo la meta y las prioridades en su vida. No sé si eso sea, sea en este caso válido ponerle, decir la meta y el tiempo. Pues creo que es de Walt Disney, que dice que la diferencia entre un sueño y un proyecto es la fecha. Creo que eso es de Walt Disney, lo estaba buscando, pero no lo encontré. Pero dice, sí, la diferencia entre un sueño y un proyecto es la fecha. Entonces, podría ser una buena idea si les funciona. Al que sí, si funciona, si funciona mejor. Yo pienso que para hacer este trabajo, o cualquier trabajo, necesariamente uno tiene que empezar por encauzar sus emociones. Porque mientras no logren causarlas, se le vuelve un caos todo el trabajo que pretende hacer. Claro, sí. Si mis emociones siguen allí caminándome sin que yo pueda controlarlo, pues la tarea no la puedo realizar. Porque para priorizar, precisamente tengo que tener mis emociones como centradas. En calma, sí. En calma para poder priorizar. Y será que es mejor que vaya o que me quede, ¿qué hago? Claro. Hay que aprender a escuchar el... Sí, ese es un pendiente. Ese es un pendiente. Ese es un pendiente, por ejemplo, estratégico. Y es aprender a, pues, a escuchar el cuerpo y a mantener la calma. Y para eso, por ejemplo, respirar conscientemente, relajarse conscientemente, meditar, orar. Escribir. Cosas que me traigan calma. Incluso música. Escribir, claro. Una cantidad. Una cantidad. Eso es, sí. Digamos, todas esas son estrategias. Herramientas. Herramientas y estrategias que podemos usar para... Cada uno puede usar para sí mismo las que mejor le convienen. Por ejemplo, habrá quien respirar, aclare profundamente. Quien escribir, aclara profundamente. Quien oír música X, lo calma profundamente o le aclara la vida. Eso es como la meditación. Igual en la respiración pasa lo mismo. Hay todas las formas y ejercicios de respiración que a ustedes se les ocurren. El asunto es hacerlo. Cualquiera. La que a uno mejor le sirva. Sí. y